Acércate pensar Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad Ya Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien por nosotros dos No corazón te lo agradezco pero no, te lo agradezco mira niña pero no yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte te lo agradezco pero no te lo agradezco mira niña pero no, te lo agradezco corazón pero no, tú sabes bien, acércate un poco más no ves que el tiempo se nos va la rienda suelta lo que sientes si no lo haces mala suerte porque al final si no lo ves puede que no me escuches pero lo diré que hay cuando salga el sol y llegue la mañana yo volveré a tu lado a tu lado con más ganas y ahora vete, 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 vete vete y pásatelo bien te lo agradezco te lo agradezco pero no te lo agradezco mira niña pero no yo ya logré dejarte aparte no hago otra cosa que olvidarte te lo agradezco pero no te lo agradezco mira niña pero no yo ya logré dejarte aparte no hago otra cosa que olvidarte tengo conciencia del daño que te hice pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar que fue coraje no fue nada más que miedo te lo agradezco pero no te lo agradezco mira niña pero no yo ya logré dejarte aparte no hago otra cosa que olvidarte te lo agradezco pero no te lo agradezco mira niña pero no yo ya logré dejarte aparte no hago otra cosa que olvidarte no hago otra cosa que olvidarte corazón por la mañana temprano luego en la tarde en la noche cuando estoy en el vacilo no puedo no hago nada más que olvidarte corazón te lo agradezco te lo agradezco pero no te lo agradezco al lado mía siempre corazón que cuando salga el sol yo estaré ahí ahora vete vete al vacío mor choses no